Por favor, que mi hijo regrese sano y salvo. Es todo lo que te pido, ten piedad de mí. Hola, Sheri Yar, ¿qué pasó? ¿Supiste algo respecto a Azat? ¿Qué está haciendo así? Se cuéntame. Por favor, di que tienes buenas noticias. Lamentablemente no son buenas. Toda la casa está de cabeza. ¿Qué fue lo que hizo su hijo? Sí que tienen coraje. ¿Cómo pudo provocar así a Azize la gárgola? ¿De qué estás hablando, Sheri Yar? Me vas a matar de curiosidad. ¿Qué pasó? Su hijo deshonró a la señora Gonul. Te volviste loca, mujer. Mi hijo nunca haría eso. Qué mentirosa. Pero es verdad. Y para escapar, la señora Gonul le disparó. ¿Señora Handan? ¡Hijo! ¡Hijo! ¡No puede ser! ¡Hijo! ¡Señora! ¡Hijo! ¡Hijo! ¿Qué pasó? ¡Hijo! ¡Hijo! Trata de probar. ¡Hijo! ¡Hijo! ¿Qué pasó? ¡Hijo! ¡Señora! ¡Señora! ¿Qué pasa, querida? ¿Qué pasó? ¡Hijo! ¡Nuestro hijo está muerto! ¡Se murió! ¡Nueva! ¿Qué estás diciendo? ¡Hijo! ¡Eso es cierto, querida! ¡Fue usted! ¡Usted tiene la culpa! ¡Usted admitió esa condenada! ¡Mi hijo murió por su culpa! ¡Ganul mató a mi hija! ¡Ganul! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Mamá! ¡Mamá, hermano, duerto! ¡Dime algo! ¡Dime algo, papá! ¡Dime que no entiendo, por favor, papá! ¡Mamá, no! ¡Hijo! ¡Mamá, hijo! ¡Mamá, hijo! ¡Mamá, hijo! ¡Hijos! ¡Hermano! ¡Papá! 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 ¡Mi hermano está aquí! ¡Hermano! ¡Mi hermano llegó! ¡Pelan! ¡Es hermano! ¡Está herido! ¡Pasad! ¡Está herido! ¡Ayuda! ¡Llamen a una ambulancia! ¡No lo hagan! ¡No lo hagan! ¡No lo llevaremos al hospital! ¡Llamen a nuestro doctor! ¡Vamos, hija! ¡Llévémoslo a su cuarto! ¡Está bien, papá! ¡Está bien! ¡Pasad! 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 ¡No lo llevaremos a su cuarto! ¡Y! ¡Está bien!